Y así con sus ojos cerrados yo quiero que se imaginen el cuadro de su familia Piénsenlo, ¿cómo es su familia? ¿Qué ven en ese cuadro? Quiero que detallen el rostro, las manos Las cosas también que ustedes incluirían dentro del cuadro de su familia Y si ya lo ven, quiero que rápidamente en un sketch bien sencillo lo pinten Así como el dibujo de Alpinito, así bien con palos Rápidamente, ¿cuál es el cuadro de su familia? ¿Cómo ven ustedes a su familia? Solo 20 segundos rápidamente, háganlo Muy bien, pues quiero compartir lo que Gary Rosberg dice acerca del dibujo de su familia En su libro Guardando, Cuidando el Corazón Dice lo siguiente Estaba sentado en mi silla favorita Estudiando para la etapa final de mi doctorado Cuando mi hija Sara entró y me preguntó Papá, ¿quieres ver mi dibujo de la familia? Sara, tu papá está ocupado, regresa después Hice lo que debía hacer, dice el autor No es cierto, yo realmente estaba ocupado Hay cosas que se tienen que hacer Pero 10 minutos después volvió a entrar Papá, déjame mostrarte mi dibujo En ese momento sentí que el calor subía por el cuello Sara, te dije que regresaras después Lo que estoy haciendo es importante Pues a los 3 minutos regresó Y se me acercó a 10 centímetros de la cara y me gritó ¿Lo quieres ver o no? No, le respondí, no quiero verlo Con eso salió de la habitación Y me dejó solo Pero por alguna razón la paz que yo anhelaba No fue tan agradable Me sentía como un estúpido Sara, llamé ¿Podrías entrar un minuto por favor? Papá quiere ver tu dibujo Ella obedeció Y como si nada hubiese pasado Se sentó sobre mis piernas Era un hermoso dibujo Incluso le había puesto un título Lo mejor de nuestra familia Háblame del dibujo, le dije Aquí está mamá Aquí estoy yo de pie con mamá Con una sonrisa en mi rostro Aquí está nuestro perro Kathy Y aquí está Missy La hermanita Y dice a Gary que la había dibujado Mucho más grande que todos los demás Acostada sobre el pasto Era un buen cuadro De como ella veía a nuestra familia Me gustó mucho tu dibujo, le dije Lo voy a colgar en la pared de la sala Y cada noche cuando regrese Después del trabajo Y después de la universidad Lo voy a mirar Ella sonrió de oreja a oreja Y salió a jugar Yo regresé a mis libros Pero por alguna razón No podía concentrarme Algo me estaba molestando Había algo en el dibujo de Sara Que hacía falta Sara ¡Sara! Grité ¿Puedes venir por favor? Quiero volver a ver tu dibujo Ella regresó y volvió a subirse Sobre mis piernas Y hasta el día de hoy Recuerdo su expresión Sus mejillas coloradas Por jugar afuera Mónitos en su cabeza Zapatos, tenis con fresitas Y una muñeca debajo de su brazo Le pregunté Pero no estaba muy seguro De querer oír su respuesta Hija En el dibujo está mamá Estás tú Está tu hermanita Missy Y hasta el perro Cati Está el sol La casa Las ardillas Y los pájaros Pero ¿Dónde está papá? Pues en la biblioteca Respondió Como si nada Con esa simple declaración Mi princesa Detuvo el tiempo Con mucho cuidado La bajé Y la envié De regreso a jugar Y me dejé caer en mi silla Con la cabeza Dándome vueltas Y con la sangre Bombeando con furia En mi corazón Fue un momento Que nunca Olvidaré Es que dice Él Dios tiene muchas maneras De hablarnos Y ese devastador dibujo Que hizo mi hija De la familia Fue lo que Dios Usó Para llamar Mi atención Pues pasaron muchos años Antes de que yo pudiera Finalmente celebrar El estar en casa Fue un día Fue un día De mucha alegría Para mí Cuando las tres personas Más importantes En mi vida Anunciaron Que me tenían Un regalo Esperé pacientemente Con una sonrisa En mi boca Cuando mi hija Missy De cinco años Me entregó El dibujo De nuestra familia Sé que suena Loco Pero mi corazón Comenzó a latir Dentro de mí Ahí estaba otra vez El papel dibujado Con crayones Y en esta ocasión Lo había Hecho mi hija menor Mis ojos Observaron Las representaciones De la familia Ahí estaba mi esposa Estaba Sara Estaba Missy Estaba Katy El perro Y un sol Sonriendo Desde el cielo Pero ahí también Estaba de pie Un hombre alto Con bigote En medio De la familia Papá Yo había regresado Al dibujo En donde Debía Estar Pues ese dibujo Con toda la familia Está sobre mi escritorio Como un recordatorio De que Deseo estar En el dibujo De mi familia Pues lo que me inspiró A compartir este mensaje Hace nueve años Fue precisamente eso Un dibujo Que mi hija trajo En ese momento Ella tenía Que unos siete años Y recuerdo Hasta el día de hoy Todo lo que hay En ese dibujo Recuerdo Las expresiones En nuestro rostro Recuerdo Que Estábamos Tomados De la mano Y recuerdo Que había algo En particular Que me llamó La atención Y le pregunté A mi hija ¿Y esto qué es? Y ella me dijo Pues es Dios Pero lo mejor De ese cuadro Es que Yo Como papá Estaba presente Pero también Reconozco Que Ha habido Momentos En los cuales No he estado Presente En el dibujo De mi familia He estado Metido En mi trabajo He estado Con mi mente En otros lugares O he estado En mi mundo Por eso Esta semana Saqué a mi hijo A caminar Y le Le hice Esa pregunta Le dije Dani Yo quiero Que te imagines El Dibujo De tu casa El cuadro De tu casa Y entonces Al rato Le pregunté ¿Ya lo viste? Me dijo Sí pues Y le dije ¿Qué es? Pues es una casa Entonces le dije Estos hombres Sí que cosa Le dije No, no, no Quiero que pongas En la casa A la familia ¿Listo? Entonces volvió A cerrar los ojos Y se lo imaginó Y como es hombre Pues hay que sacárselo Le dije Bueno, ¿qué ves? No, pues a la familia ¿Y dónde están? Están Están en la cocina Y le pregunté ¿Por qué en la cocina? Me dijo Es que ahí es donde Estamos todos juntos Ah, bueno Pero luego Hice la pregunta Importante Le pregunté Dani estoy Yo en el cuadro De la familia Y me dijo Sí Pero luego Esperó un rato Y dijo Pero a veces Estás trabajando Y como tenía Que protegerme Me dice Es que Es que como Tú eres el pastor Y a ti Te toca predicar Entonces a veces Estás trabajando Ahora también Yo quería saber ¿Cómo estábamos Ubicados Como familia? ¿Quién estaba Al lado de quién? Entonces le dije Bueno Dani Si en ese dibujo Yo estoy tomado De la mano De tu mamá ¿Quién está Al lado mío? ¿Y quién está Al lado de tu mamá? Él me dijo Pues obvio Yo estoy agarrado De la mano De mamá Y Cristi Está agarrada De la mano tuya Pues esa Esa es la manera En la cual Nuestros hijos Ven El dibujo De nuestra Familia Y si usted Quiere saber La realidad Acerca de Cómo ven Sus hijos A su familia Pídanles Que hagan Ese dibujo Y analicen Ese cuadro Analicen Quiénes Están En el dibujo Y qué cosas Y qué cosas Hay En el dibujo Pero Primero quiero que piensen En este momento Quiero que piensen En la casa De sus papás Para los que son Chiquitos La casa En donde están En donde están En este momento Pero para los que ya Somos papás Quiero que recuerden Cómo era el cuadro De su casa Cuando eran chiquitos Esto es importante Porque nosotros Tenemos la tendencia A repetir Lo mismo Que vimos En la casa De nuestros papás Por eso es importante Ser confrontados A nuestro pasado Ser confrontados A ese dolor Y permitir Que el Señor Entre a ese cuadro Y lo sane Entonces Yo quiero que una vez más Ahí con sus ojos cerrados Y usando el don De revelación Que Dios nos ha dado Porque la Biblia dice Que Dios Muda los tiempos Él puede revelar Lo que pasó Hace mucho tiempo Usted va a ver El cuadro De su familia Entonces se va a enfrentar Quizás a momentos De dolor Y quiero que en ese cuadro Ustedes piensen En donde está su papá Está ahí En el cuadro De la familia Está al lado De su mamá O está fuera De ese cuadro ¿Dónde está su mamá? ¿Es ella parte De ese cuadro? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué revelan sus rostros? ¿Qué expresión hay En su mirada? Recuerdo que en el cuadro De mi hija Habían detalles Aparentemente bobos Pero que Que muestran felicidad ¿No? Una cara feliz Pero también unas pestañas Que mostraban alegría ¿Cómo ¿Cómo es su expresión En ese cuadro? ¿Está usted realmente feliz? ¿Usted puede Recordar el cuadro De su familia Como algo Inolvidable? Como quizás Los mejores tiempos De su vida ¿Cómo quizás Algo que Usted quisiera repetir En la vida De sus hijos? ¿Están ustedes Felices O están tristes? Felices En ese cuadro Que usted ve ¿Está Lloviendo O está Haciendo sol? Por alguna razón Algunos En su cuadro En la familia Ponen un Ponen el sol En cambio Otros Ponen lluvia O El día Está nublado O quizás Simplemente La forma En que pintaron La casa Muestra Que hay dolor Que hay rabia Que hay tristeza Ese dibujo Que usted ve ¿Está en colores O está en blanco Y negro? Pero otra cosa ¿Está Dios En medio De ustedes? Hay algo En particular Que muestra Que Dios Está presente Fue la iglesia Una parte Importante En la vida De su La casa De sus papás Aunque no soy Muy experto En psicología Sé que hay detalles En nuestros dibujos Que reflejan Lo que sentimos Y lo que pensamos Por eso es bueno Ver En primer lugar El dibujo De nuestra casa Cuando éramos chiquitos Y analizar Estos detalles En primer lugar Las personas Allí Nos muestran Que las relaciones Son importantes Parece Parece raro Pero algunos Cuando hacen El dibujo De su Hogar Pintan Es una casa No hay personas O Si hay personas Las pintan Bien chiquitas Está más grande El perro Porque tristemente En algunas familias Los animales Son o fueron Más importantes Que las personas No digo Que no debamos Incluir animales En nuestros cuadros Pero Que fue más importante También analicen Las expresiones En el rostro ¿Usted qué ve En ese rostro? ¿Felicidad O tristeza? También hay que analizar Lo que dice El cuadro Dolor Soledad Rebeldía Quizás Odio O ese cuadro Habla de muerte Mire Yo no soy Muy amigo Del arte Con mi hija El año pasado Fuimos a Louvre El museo Más grande Más famoso Del mundo Y para mi Fue un plan Tan jarto Que Teresa Ir a ver Cuadros Y peor Todavía Hombres En pelotos Para esa gracia Me miro Cuando me estoy Bañando Le aseguro Que soy más lindo Que esos cuadros Pero a mi No me mata A mi no me gusta Eso El arte Mucho Pero estando allí Me hice esa pregunta ¿Por qué no me gusta? Y sabe que creo que es porque Percibo El espíritu Del artista Me doy cuenta De De lo que está detrás De eso Y no me gusta Porque son muy pocos Los artistas Que nos traen O que en sus cuadros Revelan Alegría Esperanza Paz Verdadero amor Y en muy pocos Y en muy pocos cuadros Yo encuentro La presencia De Dios Y quizás Debido a mi radicalidad Si Dios No está presente En algo A mi no me gusta Y por eso Creo que rechazo Casi todo el arte Pero nuestros dibujos Nos hablan precisamente De eso Yo prefiero El dibujo De un niño En donde me habla De gozo En donde me muestra Dios Que el arte De una persona Llena de resentimiento Un espíritu De muerte Por eso yo quiero Que miren su cuadro Y analicen O piensen ¿Qué dice el cuadro? Cuando otra persona Mira su dibujo ¿Qué experimenta? Paz O rabia O rebeldía Aún en el trazo Puede haber rabia Dolor Odio Otra cosa Que debemos analizar Dentro de nuestro dibujo Son los objetos ¿Qué cosas incluimos? Dentro de ese dibujo Pájaros Un río quizás Pues cada Cada cosa Puede tener Su significado Por ejemplo Un sofá O una cama Puede hablar De que Puede tener Como significado El descanso Eso quiere decir Que para usted Su casa Fue un lugar De descanso Una chimenea Puede hablar Del calor De hogar No, que usted se sentía Usted se sentía El calor De un hogar Era un lugar Cozy Agradable Una lámpara O el sol O el sol Nos puede hablar De felicidad O de luz De esperanza La lluvia Nos puede hablar De tristeza Quizás hay comida No una piña No una piña Un mango Esto nos habla De lo importante Que era en su casa La comida Pero quizás Usted puso Sin querer Un televisor O la antena En el techo Esto nos habla De que Del amo Y señor En la casa De muchas personas Pero que es Realmente un hogar A mi personalmente Me gusta Estar en casa Es mi lugar Favorito Yo anhelo Estar en mi casa Cuando muchos Se van de vacaciones Del plan nuestro Es estar ¿Dónde? En casa Y muchos Dicen ¿Qué van a hacer? Pues descansar Vacaciones Pero en la casa Pues claro No hay Para mí Un mejor lugar Que estar En mi casa Sin embargo Hay personas Que no quieren Estar en casa Dicen ¿Ide a casa Para qué? No tengo A nadie Que me espere No tengo Un hogar Y por eso Muchos Llegan tarde A sus casas Simplemente Es un lugar En donde duermen Porque tristemente Muchos O algunos Llegan a casa A encontrar Aquí a una mamá Toda brava Peleando O peor Todavía Revolcándose Con otro tipo O un papá Sentado En la silla Viendo televisión O tomando O quizás Borracho O en los brazos De otra mujer Entonces Ellos piensan Ir a casa ¿Para qué? Es que Hay una gran diferencia Entre una casa Y un hogar Mi esposa Mi esposa tiene un cuadro Que dice lo siguiente Una casa Es un lugar En donde Cuelgas Tu sombrero Un hogar Es un lugar En donde Cuelgas Tu corazón En otras palabras El hogar Es el lugar En donde está Nuestro corazón Pero una casa Es un lugar En donde Simplemente Quizás Dormimos Nos cambiamos De ropa Por eso Pregunto Está su corazón En su hogar Es allí En donde Usted Se siente En casa Ahora No tiene que ser Un lugar Muy costoso No tiene que tener Muchos lujos No tiene que ser Muy bonito Pero es un lugar En donde Usted quiere estar Hay personas Que tienen casas Muy humildes Son pobres Pero anhelan Estar allí ¿Por qué? Porque hay un hogar No son los lujos No es el lugar En donde usted vive Sino que es Ese calor De hogar Y usted sabe Que usted tiene hogar Cuando usted No deja Solo su sombrero Sino Entrega su corazón Porque Una casa Es un lugar En donde Cuelgas tu sombrero Pero un hogar Es un lugar En donde Cuelgas Tu Corazón Con razón Cuando A una persona Empieza a dividirse El corazón Ya no quiere estar En casa Llega tarde Llega tarde Todas las noches Lo que pasa Es que su corazón Ya no está En su casa Su corazón Está En En otra niña En otro hombre Está en otro lugar Por eso Por eso Y pregunto En donde Está su corazón Según la enciclopedia El hogar Es la institución Básica Para orientar Para Formar Para preparar A los niños Para que funcionen De manera efectiva En la sociedad Ojo Es en casa No es en la universidad Es ahí donde Los formamos Es ahí donde Los estamos Preparando Para la vida También la enciclopedia Dice que el hogar Es un lugar En donde ellos Son alimentados Y vestidos Pero también Dice la enciclopedia Que el hogar Es el lugar En donde Se le provee Al niño Las necesidades Psicológicas La necesidad De sentirse Amados Donde lo recibe En casa La necesidad De sentirse Importante Tiene alguien Que lo oye La necesidad De ser Alabado De que se le Resalten Sus virtudes Sus atributos La necesidad De disciplina La necesidad De establecerle Límites Todo esto Donde es Suplido En casa Por eso Una persona Que se levanta En la vida Con faltantes Es simplemente El resultado De un mal Hogar Si usted Está lleno De vacíos Si usted Tiene que llamar La atención Si usted Necesita Está desesperado Por amor Eso Simplemente Es el resultado De que Usted No tuvo Un hogar Si sus hijos Son así Si su niña Está buscando Por todo lado El amor O se mete Su hijo En peleas Con todo el mundo Lo que está buscando Que está buscando Necesita Disciplina Y no lo tuvo En casa Es también El lugar En donde Los niños Aprenden Habilidades Sociales Tan básicas Como hablar Y relacionarse Con otros Si sus hijos No saben Hablar O no saben Relacionarse Con otros Es porque Quizás No tuvieron Un hogar Y es Su responsabilidad Como papá O como papás Ofrecerles eso Ahora ¿Qué dice La Biblia Acerca de lo que es Un hogar? Y vamos a ver Simplemente unos puntos Hoy Dejamos los otros Para después Pero la Biblia Nos dice Que el hogar Es un lugar En donde está Papá Y Mamá No puede Un hogar No puede existir Con solo uno De los dos La Biblia Nos habla Del papá Y de la mamá Porque cada uno Tiene su parte Dentro de la formación De los hijos Precisamente por eso Estamos en contra Del divorcio Por eso La Biblia Dice que Uno de los pecados Que Dios más odia Es el divorcio Porque el momento En el cual Usted Piensa Considera el divorcio Usted está Dañando el hogar A partir del divorcio Ya no hay hogar Aunque venga otra mujer A reemplazar A la mamá De sus hijos No es lo mismo Aunque venga otro hombre O aunque se vea Los fines de semana No es Lo mismo Porque la Biblia dice Que un hogar Lo conforma El papá Y la mamá Por eso También estamos En contra Del adulterio ¿Cómo va a dejar Usted a esa niña Embarazada? ¿Quién va a ser El papá? Por eso También estamos En contra O la Biblia Está en contra De las relaciones Sexuales Prematrimoniales Si el sexo Es un regalo Que Dios nos ha dado Es algo Placentero Pero también Trae una responsabilidad Una responsabilidad Que muchos Quieren acabar Con el aborto Y es la responsabilidad De ser papás Disfrutamos A nuestra esposa Pero sabemos Que Esto nos lleva Hacia la responsabilidad O hacia el privilegio De ser papás De formar Un hogar Y yo creo que Todos Tenemos esa necesidad Son muy pocos Los que fueron formados Sin la necesidad De tener un hogar La Biblia se refiere A estas personas Como célires Decidieron vivir Sin Hijos Y sin esposo O sin esposa Para dedicarse Totalmente a Dios Son Personas Contadas Con el dedo Si usted no tiene Un hogar Usted tiene un faltante En su vida Pero también Debido a que Dentro del plan De Dios Para el hogar Está el papá Y la mamá Por eso estamos En contra Del matrimonio gay Y totalmente En contra De que Ellos O las parejas Gays Puedan adoptar hijos Porque un hijo No puede tener Dos papás Ni dos mamás Un hijo Necesita Un papá Y una mamá Eso es el hogar Por eso Por eso la Biblia Dice Marcos 10 Versículo 6 Desde el principio De la creación Dios los hizo Hombre y Mujer Papá Y Mamá Esto explica Porque un hombre Deja a su papá Y a su mamá Y se une A su esposa Y los dos Se convierten En uno Solo Y como ya no son dos Sino uno Que nadie Separe Lo que Dios Ha unido Que nadie Se atreva A separar Por medio Del divorcio O por medio De la infidelidad Ahora el diablo Sabe esto Por eso Toda su publicidad Toda su arma Su arma de guerra Todo su poderío Está dirigido ¿En qué? En el rompimiento Del matrimonio No sean bobos No se dejen ganar Por el diablo Pero la Biblia También nos muestra Que el hogar Es un lugar De descanso Ay Por fin en casa Descanso Lo que todos Anhelamos Lo que todos Necesitamos Eso es que El hogar Un hotel No le da a usted Descanso Es un lugar Donde usted puede Dejar su sombrero Mientras está en un viaje Pero el descanso Usted solo lo encuentra Cuando usted llega A casa Por fin en casa Un hogar Es un lugar En donde nos quitamos Los zapatos Es un lugar En donde Nos quitamos La corbata En donde las mujeres Se quitan Esas fastidiosos Esos tacones Fastidiosos ¿Por qué? Porque está en casa Se siente cómoda Se siente bien Y nos ponemos Y nos ponemos Que ropa cómoda Fea Pero cómoda Hay días En los cuales Hasta nos podemos Poner Dejar O estar En pijamas ¿Por qué? Porque estamos En casa Ahora Una visita Sabe Cuando está En casa ¿No? Cuando alguien Nos visita Y está con nosotros Tres O cuatro días Porque ya cinco días No es visita Sino enemigos Cuando se largan Pero abrimos nuestra casa Para una visita Y ellos saben Que están en casa ¿Cuándo qué? Cuando se pueden Quitar los zapatos Y ellos dicen Estoy en casa Me siento bien No tengo que aparentar nada Me siento cómodo Yo recuerdo Que hace Unos diez años No teníamos Mucho dinero Y queríamos Ir de vacaciones A Miami Entonces Alguien de la iglesia Nos ofreció Una familia Donde podíamos Quedarnos Eran para más Piedra pastores Que semana Tan horrible ¿Por qué? Porque nunca Nos sentimos En casa Yo creo que Por eso Ni siquiera Abrimos la maleta ¿No? Nos levantamos A las seis de la mañana Para largarnos De ese infierno ¿Por qué? Porque Nunca nos sentimos En casa Un hogar Es un lugar Donde usted Se siente Cómodo Usted se puede Quitar los zapatos También es un lugar En donde la esposa No tiene que arreglarse Qué bendición Puede estar Como Dios La hizo Ahora Mi esposa Decidió Arreglarse Cuando está en casa Por amor a mí Porque ella pensó Yo no le voy a dar A mi marido Lo peor De mí No Yo quiero arreglarme Para él Para él Pero si por alguna razón Algún día No quiere estar arreglada Está bien ¿Por qué? Porque está en casa Es un lugar También en donde Podemos Ser como somos Sin tener Que aparentar Nada Sin tener Que ponernos Máscaras Ahora Aquí aclaramos Cuando hablamos Acerca de nuestra Identidad Que debemos Quitarnos Todas esas Máscaras Que a veces Nos hemos puesto ¿No? Usted no tiene Que aparentar Nada Usted tiene Que ser Lo que es Pero Aún así A veces En el mundo En nuestro lugar De trabajo Tenemos que Aparentar Que somos Fuertes Nos acaban De humillar Y tenemos Que mostrar Fuerza También a veces Aunque Estemos Con un dolor Profundo Tenemos que Poner una Sonrisa Panamericana ¿No? Como ¿Cómo le va Bien? El Señor Lo bendiga Pero cuando Estamos en casa ¿Qué? No Ahí Caemos al suelo Y lloramos Ahí podemos Mostrar El dolor De nuestro corazón Ahí podemos Mostrar Que estamos Cansados Que no podemos Más ¿Por qué? Porque estamos En casa Es un lugar En donde Podemos ser Como somos Sabemos Sabemos Que seremos Aceptados Ahora Esto es una bendición Pero también a veces Lo usamos mal ¿Por qué? Porque en la oficina Nos tratan mal Nos sacan la piedra Pero no lo aguantamos Pero cuando Llegamos a casa Que Explotamos Y eso no puede ser así Una cosa Es poder llorar Mostrar nuestra debilidad Y otra muy diferente Es Traer toda nuestra rabia Nuestras cargas Y dárselo A nuestros hijos Algo totalmente Diferente Pero también Un hogar Es un lugar En donde Podemos descansar Porque no tenemos Que impresionar A nadie En nuestras casas Hay unos lugares Asignados Para la visita Ahí sí Los vamos a impresionar Y son que La cocina El comedor La sala Y el baño Por si acaso Entonces eso sí Siempre está bonito Para que venga la visita Pero arriba Eso hay calzoncillos Tirados Por todo lado Pero en su casa En la mía no En casa Yo no tengo que impresionar A nadie Es que saben que Ir a casa Es como ir al baño No hay una experiencia Mejor en el mundo Que ir al baño Y descargarse Por eso en inglés Al baño se le llama Rest room Lugar de que De descanso Es que a veces En la vida Caminamos así Que tiene ganas De ir al baño Llegamos al baño Y salimos Y eso es nuestra casa Andamos por la vida Así Pero llegamos a casa Y Un lugar de que De descanso Ese es nuestro hogar Pues en la Biblia El Señor nos dice En el Salmo 23 2 Que en lugares De delicados pastos Me hará Descansar Y eso debe ser Nuestro hogar Que nuestros hijos Encuentren Pastos delicados Junto a aguas De reposo Me pastoreará Asegurémonos papás Que nuestra casa Sea eso Un lugar de descanso Un lugar en donde Podemos llorar Donde podemos ser Como realmente somos Donde podemos usar Ropa cómoda Jesús también dijo En Mateo 11 28 Vengan a mí Todos ustedes Que están cansados Y agobiados Y agobiados Y yo Les daré Descanso Quizás su casa No es un lugar De descanso Porque Jesús No está Traigamos la presencia Del Señor Él dice Vengan a mí Todos los que están Trabajados Y cargados Que cuando sus hijos Lleguen del colegio Su esposo Lleguen del trabajo Usted le ofrezca A Jesús Que cuando entren Por la puerta Se perciba La presencia De Dios Porque solo En su presencia Y descansa Ahora el descanso Es tan importante Que aún Dios Busca un lugar En donde pueda Descansar La Biblia dice En el Antiguo Testamento Que Sion El monte de Sion En Jerusalén Fue ese lugar Fue el lugar En donde Dios Descansó Miren lo que dice El Salmo 132 Versículo 13 Pues el Señor Ha escogido A Jerusalén Al monte de Sion Y ha querido Que sea Su hogar Dice la nueva Traducción viviente La otra dice Su morada Pero aquí dice Su hogar Su casa favorita En el versículo 14 Dice el Señor Este es Mi lugar De descanso Para siempre Su hogar Es un lugar De descanso Viviré aquí Porque este es El hogar Que he Deseado Ahora Esto es lo que Nosotros queremos Que sea la iglesia Su lugar De descanso Porque cuando Jesús vino A la tierra Él dijo lo siguiente En Mateo 8 20 Que Él no tenía Un lugar en donde Recostar su cabeza Lo que nos muestra Que aunque Él había elegido A Sion Como su lugar De descanso Debido a la religiosidad Sion ya no era Eso para Él A los suyos Vino Dice la Biblia Y los suyos Lo rechazaron Por eso Durante Cierto tiempo En la historia Jesús No tenía Un lugar En donde Descansar No fue Sino hasta Que comenzó La iglesia Después de la muerte Y la resurrección De Jesús Que una vez más En su iglesia Él encontró Descanso Y esa es La razón De esta iglesia Que Dios Encuentre En este lugar Un lugar De descanso Que Él se sienta Rico aquí Que Él quiera Estar en medio De nosotros Por eso Hacemos lo que Hacemos Nosotros Nuestro Propósito Principal Es Dios Y eso Debe ser También el objetivo De su casa Que su casa Sea como Sion El lugar De la morada De Dios Su hogar Que Él pueda Decir En esta casa Yo puedo Descansar Porque si Dios Puede descansar En su hogar Le aseguro Que su esposo Y sus hijos Y su esposa Van a descansar Pero también En tercer lugar El hogar Es un lugar De perdón Es un lugar En donde Siempre Seremos Perdonados Que nuestros hijos Lo sepan Que nuestro esposo Lo sepa Porque todos Cometemos errores Y que triste Es vivir En una casa En donde No nos perdonan Nada Donde no hay Esperanza Ese no es Nuestro Dios Si caemos Siete veces Siete veces Nos levanta Cuantas veces Debo perdonar A mi hermano Setenta veces Siete Pero hay casas En donde No se le perdona Ni una Rompió el salero Y le dan Y quizás Por eso Su esposo No ha regresado A casa Porque usted No le ha Perdonado Ni la primera Peleja Y una casa Debe ser Un lugar De perdón Donde Nuestros hijos Puedan saber Que somos Perdonados Que aunque La embarramos Como lo hizo El hijo Pródigo Y aunque Nos tiramos Toda la herencia Y nos tiramos Los mejores años De nuestra vida Y fuimos La vergüenza De nuestros papás Sin embargo Cuando ellos Están En la peor Posilga Ellos saben Mi papá Me va a recibir Con los brazos Abiertos Porque hasta Los esclavos Los que trabajan Para él Viven mejor Que yo Por eso Volveré A la casa De mi padre Eso debe ser Nuestra casa Que su esposo Pueda volver Que su esposa Pueda volver Que sus hijos Puedan volver Yo quiero Que cerremos Nuestros ojos Y yo quiero Que piensen Es eso Su casa Y por eso Una vez más Quiero que Piensen En lo que fue Su casa Cuando eran Chiquitos Porque tristemente Usted está repitiendo Sin querer Las malas experiencias De su casa Y los que no están Casados Si usted no rompe Esto Si usted no trae Sanidad Usted va a repetir Lo mismo El mismo dolor La misma tristeza La misma desgracia Y Señor Yo te pido Que hoy entres A ese cuadro triste Porque tratamos De hacer las cosas Bien Pero veníamos Con un bagaje De nuestro pasado Veníamos Con muchos Faltantes Quizás En el dibujo De mi casa No estaba Papá O si estaba Estaba De mal genio Por eso Yo te pido Señor Que tú llenes Ese espacio Con tu presencia Tu palabra Dice que tú Eres el papá De los huérfanos Sé El papá Que no tuve Yo quiero Yo quiero ver A mi papá En el dibujo De mi casa Yo quiero ver A mi mamá En el dibujo De mi casa Yo quiero verlos Sonreando No quiero verlos No quiero verlos De mal genio Quiero verlos Señor Con tiempo Para mi No quiero verlos Afanados No quiero verlos Metidos En su celular O en sus problemas Porque de que sirve También que estén En casa Si realmente No están En el dibujo Que yo veo Pero Señor No podemos Cambiar el pasado Pero si podemos Pedirte Que tú entres Y que tú Seas mi mamá Que tú Seas mi papá Que tú Traigas Felicidad Que tú Traigas Alegría Señor Hasta el día De hoy Mi cuadro Mi dibujo De la familia Es un cuadro triste Pero yo te pido Señor Que tú pongas Una sonrisa En ese cuadro Quizás usted No fue formado Por sus papás Sino por sus tíos O por sus abuelos Por eso Cuando usted Dibujó Ese cuadro Usted pintó A sus abuelos Como los más importantes Pero un abuelo Jamás Puede reemplazar Al papá Por eso Desprese Cero al Señor Dígale Señor Yo fui Formado por mis abuelos Y los honro Pero no fue lo mismo Y yo por eso Te pido Que hoy Llenes ese vacío En mi vida Quizás usted Fue un intruso En su casa Porque Usted es el resultado De un adulterio De su papá Y gracias a su mamá O a su madrastra Pudieron traerlo A la casa Pero usted nunca Se sintió Como parte De esa casa Pero hoy el Señor Le va a decir Yo soy tu casa Puedes decirme Papá En ti Yo estoy en mi casa Hoy Señor Trae Descanso A ese Cuadro Trae Alegría Trae Sanidad Trae Paz Trae Colores En el nombre De Cristo Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Los colores De los colores Más hermosos Que el arco iris Los colores Más que un pato Tomó Borrón Y cicatrices No sería yo Y cualquier cosa Y todo me mirará No sería yo Igual Tómame el Señor Tómame de la mano Llévame al gombar Ay Tómame Tómame Señor Tómame de la mano Llévame al gombar Y Señor Yo te pido que ministres Sana Abraza Reemplaza esa tristeza Por el gozo tuyo Señor Y levanten sus manos Permitan que el Señor Les dé algo nuevo Faltó papá en casa Pero ahora sé Que estás conmigo Y yo rompo Esa maldición Generacional Y yo me libero Señor De las consecuencias De las malas decisiones De mis papás Y te pido Señor Que el cuadro De mis hijos Sea un cuadro Completo En donde esté yo En donde esté mi esposa En donde estén mis hijos Oh tómame Señor Tómame de la mano Llévame al compás Al compás Que pone Tu abrazo Si Tómame Señor Abrázame Señor Ponme cerca De tu corazón Si Tómame Señor Tómame de la mano Llévame al compás Lévame al compás Si Tómame Señor Abrazo ¡Suscríbete al canal!